Hola, buen día, a las 10 de la mañana. Hola, Anilito. ¿Cómo anda, Gabo? ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien, todo en orden? Chino, jamarama, jamarama. Hola, Chino, buen día. ¿Hacé con mi pizza? No. ¿Hacé con mi pizza? Tranquilo. Tranquilo. Muy bien, se está portando bien. Muy bien. Bueno, hoy tenemos mucho trabajo, vamos a hacer un postre. Vamos a hacer un rojel. A ver, el rojel normalmente se hace con diferentes masas. Hoy les quiero mostrar una versión del rojel que se hace con la masa bomba. La masa que se hace para hacer las bombitas, que rellenan con crema chantilly y demás. Así que vamos a hacer la masa bomba. Las vamos a rellenar esas bombitas con qué? Con crema pastelera, pero les voy a mostrar cómo se hace la crema pastelera de chocolate. Y después van a ver, va a ser una torta que es con dulce de leche, la típica rojel. Y sobre el rojel van a estar las bombitas con crema batida. Es muy rica cómo queda esta torta. Es la reloaded. Rojel recargada, ¿de acuerdo? Vamos a hacerla así. Para hacer la crema pastelera, presta atención. Crema pastelera. En un recipiente, en un bowl, colocamos yemas de huevo. Sobre la yema le agregamos la mitad del azúcar que dice la receta, la otra mitad se coloca sobre leche. La leche que dice la receta se lleva a ebullición. ¿Ok? Ok. Muy bien. Cuando colocamos azúcar sobre las yemas, rápidamente mezclamos para que no queden grumos. Ajá. Ahí va. Esta crema pastelera, sí, sí, vos dirás, es que es como lo que tienen las facturas arriba, los vigilantes, vigilan. Sí. Bueno, es como eso. Hoy vengo apurarísimo, ¿eh? Sí, sí, qué pasa, está full. Y estoy a full. ¡Ruben! A ver. Si no me eche la culpa a mí después. No, porque usted es el culpable de que yo me descarrile. ¿Eh? ¿Yo? Me descarrile y me descarrile. Yo lo controlo, que es todo lo contrario. Muy bien. Ah. A ver, esta crema pastelera es muy rica, muy delicada, va a ser hecha con yemas, azúcar, fécula de maíz o maicena no marca, lo digo de la manera que no es, ¿sí? Y leche. Ah. Para hacerlo, entonces, hay cremas pasteleras de la panadería que se hacen con huevo entero, muy poco huevo, mucha leche y mucho espesante, harina o maicena, con mucho azúcar y es esa crema que ves con un poquito de colorante amarillo sobre las facturas. Esta es un poco más cara, pero es rica, rica. Ajá. Coloco, una vez que agregué yemas con azúcar, le colocamos, según la receta, el espesante que es maicena y o harina. Puedo poner mitad maicena, mitad harina. Ahora cuando anoten la receta van a tenerlo. Directamente coloco, entonces sí, sobre las yemas, la maicena y harina. Una vez que mezclo, no quedan grumos ni nada, es simple esto. Vamos a volcar sobre esta preparación la leche hirviendo. Ajá. Ahí. Nos aseguramos de recuperar todas las yemas, todo el espesante y ahora la vamos a cocinar. Cuando hierva va a espesar. A ver, algo que tenemos que entender. Es una crema, es una crema que rápidamente se puede quemar. Así que te recomiendo, llevamos al fuego, el recipiente donde cocina no puede ser de aluminio, tiene que ser de acero, enlozado, porque si es de aluminio, como hay que estar mezclando todo el tiempo con el batidor, se levanta el aluminio y la crema te queda verde. Consecuencia, vas a comer una crema con aluminio, que queda en la crema pastelera. Así que un recipiente de acero para la crema pastelera. Vamos a estar mezclando, se pega muy fácilmente y quema, porque tiene mucha azúcar, huevos, entonces se tiende a quemar. Así que hasta ebullición no dejes de mezclar todos los recovecos. Hacé ochos en el fondo, así. Bien. Para asegurarte que vas por los bordes y demás. Te vas a dar cuenta cuando está lista la crema. Cuando hierve desaparece el gusto a harina y a maicena. Así que va a estar bien. Vamos, 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 vamos. Bien. Hago un paréntesis, voy a colocar leche y agua, vas a tener la receta, la voy a llevar a ebullición junto con un poco de manteca. Esto vamos a hacer que la manteca, leche y agua hiervan para hacer nuestra, ¿qué? Nuestra masa bomba, la masa de los profiteroles. Ajá. ¿Sí? Sí. Que ya hierva esa mezcla. Mirá, mirá mi recipiente de cocción. Uy. ¿Empezó a hervir? Sí, sí. Cuando hierve, ahí espesa la maicena y harina, una y otra. Ahí va. Un chorrito de vainilla, si es esencia artificial, se la agregas cuando sale del fuego. Hoy tenemos la vainilla y todos los sabores porque va a ser de chocolate. ¿Cómo la hacemos bien de chocolate? Fíjate. La crema ya está. Hirvió, se ve que hierve. Sí. Flop, flop. Ahora vas a volver a ver cuando... Tac. ¿Sí? Sí. Si la dejan un minuto sin mezclarla sobre el fuego, se quema. Y si se quema, toda la crema inmediatamente sabora quemado. Ahí. Está hirviendo. Chocolate. Ese de taza que podés comprar en cualquier supermercado puede ir. Ok. Mezclamos y con la temperatura que tiene esto, en un segundo tengo una crema pastelera de chocolate, pero verdadera. ¡Qué rico! Esta no es con un polvito que... No. Esto es chocolate en serio. Sí, sí. Un polvito caliente. No, 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 no. No, Gabo. No, cualquier polvito no. No cualquier polvito. Se está acostumbrado. ¿Eh? Sí, la auténtica, la verdadera crema. La auténtica. La pastelera de Ariel. Ajá. Estuvo en África un mes. Ya dije. Mira lo que tengo ahora. Uy, he aprendido a hacer pastelera de chocolate. Qué rico. Qué textura. Cuidado, no se le ocurra meter la lengua ahí abajo porque esto está que pela. Ajá. Bueno, problema de las pasteleras. ¿Cuál? Son muy delicadas en cuanto a la seguridad e higiene por las contaminaciones alimentarias y demás. Así que las guardan en heladera. Si es caserita, 24 horas la conservan y nada más. Nada de tenerlas una semana y demás. ¿Sí? Esto es para evitar intoxicaciones. Ok. Ahora, segundo problema. Mientras que se enfría la pastelera, lo que le termina pasando es que forma toda una película dura arriba. Se seca. Entonces, vamos a ponerle un papel film en contacto con la crema para que no forme esa película. ¿Se entiende? Sí. Cuando esté fría, no te preocupes. Que el film sale sin ningún problema. El film aguanta esta temperatura, esta y mucha más. ¿Sí? Sí. No se quema. No tenés papel film, lo que haces es agarrar un poquito de manteca y en caliente agarrás el pan, lo pasás por la superficie de la crema y entonces evita que el aire toque la crema. De acuerdo. No tenés manteca, azúcar impalpable. Espolvoreás con azúcar impalpable, se espunde el azúcar y entonces el aire no toca la crema. ¿Se entendió? Sí. De acá la enfriamos heladera. Cuando está fría, sale sin ningún problema y acá tenemos la crema pastelera. ¿Se ve? Simplemente la vamos a mezclar un poquito y se va a parar a la manga. ¿Sí? Ok. Muy bien. Chino hace eso. Vamos.